A ver que Que va a hacer maestro Nada Aquí vamos a reparar esta madre Tiene unos burkes Lo vamos a sacar Hay que arreglar este Este carrito porque No se va a echar a perder Tiene unos cuantos burkes Pintarlo y A ver que tal nos queda No tiene mucho que Pero Que arreglar pero si si este Tiene un poquito de trabajo Es mi proyecto Y la pintura se la cargó La pintura esta toda Toda calcomina Calcomina pero si Este es el pinche carro Se lo trajimos desde México Desde Pachuc Si Este es Este es Este es el 71 No esta picado No esta Esta viejo como esta picado No esta picada